Estamos aquí con un nuevo video para el canal Yo soy nuevo Espero que les haya gustado el video anterior De Lipang Si no lo ven Están en el anterior Pasen por mi canal Ya sé que soy pobre Pero Daría muchas gracias de suscribirse O darle like Si llegamos a los 20 Suscriptores Haré algo No sé, reto o esto No sé, mi nombre es reto Solamente vine a hacer eso O Hacer Lo que ustedes quieran Esta es mi cama Un poco de suerte y nada Capaz que haga Saltando así Ahí en la cama Bueno, que dicen ustedes Chicos Ah que si, bueno Esperamos Vamos a dar vuelta esto Esta se llama la táctica de Jesús La vuelta carnera mística Es muy boludosa Pero bueno Esta es la boca Y esta para atrás Si se sale de vuelta así Si se sale de vuelta así Como intenté recién Me darían mucha ayuda Porque yo nunca pude Estaba Porque viste Que jugaban a pelotas Y bueno Si se ve que se escucha, habla así. Porque me cansé de cosas, gracias, no se escuchan hablar porque son mis padres. Gracias. 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 Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao.